¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero lo que más me alucina es ver el tipo de cambio Y que viendo la mañanera me divierta como enano ¡Eres un chairo! ¡Oh! 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 Y no me quiere dar permiso para ir a los cursitos ¡Oh! Para decirme sonrín y comunico Quasi tú eres el ser un chairo que me ponga en la lista Eres un chairo Yo soy un chairo Yo soy un chairo Yo soy un chairo Yo soy un chairo